Analizan la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se darán cuenta que los grandes hombres de la Antigüedad fueron presentados ante Dios. Podemos ponerle varios ejemplos, el caso de Sansón, el caso de Samuel, y cómo no, el mismo Cristo fue presentado ante Dios. Y quiero leerle un texto que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 22. Nota Héctor y Nancy lo que aquí dice, cuando se cumplieron los días, trajeron a Jesús al templo para presentarlo. Eso es lo mismo que ustedes están haciendo hoy, Héctor y Nancy, ustedes han venido al templo, así como hicieron José y María. Han venido al templo a presentar a su niña Grace ante la presencia de nuestro Dios. Y dice la Biblia que después de Cristo ser presentado, dice el verso 52, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Que importante es saber que cuando presentamos los niños o dedicamos nuestros hijos a Dios, ellos van a crecer en sabiduría. Y al mismo tiempo en estatura, cuando habla aquí de estatura, es que van a crecer en salud, porque Dios los va a proteger, los va a cuidar, los va a amparar. Y quiero que tengan pendientes estas tres cosas, repito, cuando se presenta un niño a Dios, éste crecerá en sabiduría, en salud y estará protegido por el Señor. Su niña, en este caso Grace, es un regalo de Dios. Dice la Biblia en el libro de Salmo 127, regalo de Dios son los hijos. Así que es un regalo que él le hará, esa hermosa niña. Ahora, ustedes tienen un compromiso. Dice la Biblia en el libro de Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino. Así que Grace, Nancy, antes de darle la comida a tu niña, ora con ella. Antes de que ella se duerma, ora con ella. Siempre lee la historia bíblica y ella irá creciendo en esto. De igual manera tú, Héctor, siempre ora con tu niña, estudia con ella, cántale el ritmo. Y cuando ella sea una niña grande ya, entonces Dios orará con ella de una forma especial. Vamos en este momento a orar, pidiendo la bendición de Dios por la niña Grace. Vamos a postrarnos, vamos a pedirle... Oramos. Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre desde ahora y por el cielo. Amén. Muchas gracias, Señor, por la vida. Amén. Gracias por las tantas bendiciones que nos dan. Amén. Y una de esas grandes bendiciones son nuestros hijos. Herencia tuya son los hijos. Y, oh Dios, cuán bueno es que al reconocer esto, vencamos al altar a dedicar nuestros hijos a ti. En este caso, Héctor y su esposa Nancy han venido aquí al altar a dedicar a su niña Grace ante tu presencia. Oh Señor, que el poder de tu espíritu sea sobre esta niña y que ella, al igual que Cristo, crezca en sabiduría ante Dios y ante los hombres. Amén. Protégela, cuídala, acompáñala y que cuando esta niña sea grande, pueda ser un instrumento a través del cual tú puedas orar en favor de la humanidad. Amén. Ponga este hogar en tus manos. Bendice este hogar y que cuando tú vengas en gloria, Héctor y su esposa y su niña y todos sus familiares puedan estar contigo en el reino de los cielos. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos a una nueva miembro de iglesia, ¿verdad? Amén. Así que vamos a pedirle a nuestra secretaria que pase por acá al frente. Ella le va a entregar algo especial a ustedes. Allí está algo especial para la niña y esto para ustedes este matinal. Dios me lo bendiga, Héctor y Nancy. Dios me lo acompañe siempre. Muy bien. Muy bien. Es lo que... Es lo que...